¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman por el chat, por favor? Perfecto, voy a proceder a compartir pantalla. Muy bien, ¿me confirman si se ve la pantalla, lo que se está presentando, por favor? ¿Me confirman? ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces, si me confirman que se ve, voy a, la cámara la voy a desactivar para que no haya ningún tipo de interferencias y voy a proceder a continuar con la presentación de la clase, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Tenemos aquí, que es la cuarta clase, tema número cuatro. El tema que vamos a tratar ahora son los principios de la bioseguridad. Bien, tenemos aquí el tema número cuatro. Son normas básicas de bioseguridad. Mi nombre es Carlos Boduán, soy cirujano dentista, magíster en gerencia de servicios de salud, soy egresado y doctorado en administración en salud y actualmente me encuentro estudiando un máster en tecnología educativa y gestión del conocimiento en la Universidad Nacional de Lleida, en España. ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar indicando algunos conceptos básicos. Como por ejemplo, el concepto de asepsia. Es una serie de procedimientos o actuaciones dirigidas a impedir la llegada de microorganismos patógenos a un medio aséptico o la ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. La protección de los usuarios y del personal de salud contra la infección o la reinfección por la transferencia de microorganismos patógenos de una persona a otra. El término puede aplicarse tanto a situaciones quirúrgicas como médicas. Tenemos ahora el concepto de antisepsia. Hace referencia al estado conseguido tras la aplicación de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel viva, las membranas mucosas o tejidos abiertos a un nivel en el cual no generen infecciones. Tenemos ahora el concepto de aséptico. Permítanme un momentito. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos ahora el concepto de aséptico. aséptico es una sustancia química de aplicación tópica sobre tejidos vivos, que puede ser como, por ejemplo, la piel intacta, las mucosas o las heridas, ¿no? Esta sustancia química va a destruir o inhibir los microorganismos sin afectar sensiblemente a los tejidos donde se va a aplicar el bactericida, que va a ser de diversas síndromes. Entonces, esta sustancia química o elemento, su finalidad va a ser destruir a las bacterias. Entonces, va a ser un bactericida. Tengamos en cuenta que el bacteriostático detiene la replicación y reproducción bacteriana, pero el bactericida elimina totalmente a la bacteria. Aquí tenemos a un personal de un establecimiento de salud haciéndose un lavado de manos. Entonces, ¿qué procedimientos estaría haciendo aquí? A ver, indíquenme, por favor. ¿Qué procedimientos estaría haciendo aquí, en el lavado de manos? A ver, colóquenme en el chat, por favor. ¿Cuál es el procedimiento que se estaría realizando? ¿En qué concepto cabe? No me responden en el chat. A ver, alguien más. Magaly Benítez ha colocado antisepsia. Delisol ha colocado asepsia. A ver, ¿qué dicen los demás? Cintia Lébano indica asepsia. A ver. Entonces, volvemos aquí. Y la asepsia sería una serie de procedimientos o actuaciones dirigidas a impedir la llegada de microorganismos. ¿No es cierto? Entonces, la protección de los usuarios. Entonces, sería la asepsia, porque se está lavando con agua y jabón. Si fuera un producto químico o un alcohol, sería antisepsia. Porque hay la intervención de un producto químico. ¿Ya? Entonces, aquí sería la asepsia. Muy bien. Entonces, como les indicaba, el bacteriostático es un agente que inhibe el crecimiento bacteriano. Pero no llega a destruirlas. Lo que hace es impedir su reproducción. La basura es todo residuo sólido o semisólido, protecible o no. Quiere decir, se descompone o no. Con excepción de excretas de origen humano o animal, por supuesto. Se comprende en la misma definición de los desperdicios. Puede ser desechos, cenizas, elementos de barrio de calles. También, como por ejemplo, residuos industriales, residuos de establecimientos hospitalarios. También de plazas, ¿no? Entre otros. Tenemos ahora el concepto de bioseguridad. Son las normas requeridas para proteger la salud de los trabajadores del área de salud de las infecciones ocasionadas por enfermedades infectocontagiosas. También es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológico que puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas. O puedan afectar también al medio ambiente. El desecho es cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina al abandono o del cual quiere desprenderse, del cual quiere deshacerse. Tenemos ahora los desechos hospitalarios. Son elementos resultantes subproductos del proceso de atención a los usuarios que incluyen desde el ingreso hasta su hospitalización y egreso. Tenemos también el concepto de desgerminación, que es el proceso que busca disminuir el número de microorganismos en un área a través del barrido mecánico. Tenemos aquí una imagen a una persona con los equipos de bioseguridad como corresponde o los denominados EPP. Tenemos ahora el concepto de desinfección. Es el proceso encaminado a disminuir al máximo el número de microorganismos por medio de sustancias químicas, destruyendo la mayor parte de ellas, con excepción de las esporas. Ahora tenemos la desinfección de bajo nivel. Es el empleo de un procedimiento químico con el que se pueden destruir la mayor parte de formas vegetativas bacterianas, algunos virus y hongos también, pero no, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis ni las esporas bacterianas. Tenemos ahora una desinfección de nivel intermedio. Es el empleo de un procedimiento químico con el que se consigue inactivar las formas bacterianas vegetativas, por ejemplo, el complejo Mycobacterium tuberculosis, así como la mayoría de virus y hongos, pero que no asegura necesariamente la destrucción de las esporas. Y la desinfección de alto nivel emplea... Permítame. La desinfección de alto nivel emplea un procedimiento químico con el que se consigue destruir los microorganismos, excepto algunas esporas. Entonces, aquí les pregunto, la desinfección de bajo nivel, ¿qué aparatología sería? A ver si me pueden responder. ¿Qué aparato sería la de bajo nivel? ¿Qué aparato sería la de bajo nivel? ¿No les parece que sería el horno esterilizador? Que hemos hablado, que va a eliminar microorganismos, pero que no va a eliminar a las esporas. La desinfección de nivel intermedio, que sí va a eliminar a las esporas, o sea, no asegura al 100%, pero su finalidad es la eliminación de las esporas, sería el autoclave. El autoclave tipo B, y también aquí tenemos un autoclave en la desinfección de alto nivel y a la esterilización química, ¿no? Pero el autoclave sería la de nivel intermedio. Para que lo tengan claro, la desinfección de bajo nivel sería la esterilización por calor en seco, y la desinfección de nivel intermedio y alto nivel sería el autoclave, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos al personal de limpieza haciendo la desinfección de un área clínica, ¿no? Un área clínica muy bonita, muy iluminada, muy ventilada, como corresponde. Claramente no es en este país, pero es una imagen referencial. Tenemos ahora el concepto de detergente. Son las sustancias que tienen la propiedad química de disolver la suciedad o las impurezas de un objeto, pero que no lo van a corroer. O sea, su propiedad es disuelve la suciedad, pero no corroe. Tenemos ahora el desinfectante. Es una sustancia química que produce desinfección como un proceso físico o químico que mata o inactiva agentes patógenos, tales como las bacterias, los virus, los protozoos, impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en objetos inertes. Todos ellos no son aplicables en los tejidos vivos. Ahora tenemos disposición sanitaria de basuras. Es el proceso mediante el cual las basuras son colocadas en forma definitiva, sea en el agua o en el suelo, siguiendo, entre otras cosas, técnicas de enterramiento, relleno sanitario y disposición al mar. ¿Por qué decimos esto? Porque hay muchos, muchos tipos de desperdicios de residuos, en su mayoría biocontaminantes, que no pueden ser vertidos al mar, no pueden ser vertidos en las cañerías, ¿no? Y muchas veces son enterrados en algún tipo de rellenos sanitarios, ¿no? Por eso se dice técnicas de enterramiento. Hay algunos que son rellenos sanitarios y hay algunos otros que los desechan en el mar, que hoy en día ya no se debería hacer, ¿no? Ya no se debería vertir nada en el mar, porque vamos a contaminar más de lo que ya está, pero es lo que se estira, ¿no? Ahora tenemos elementos de protección personal. Estos elementos deberán utilizarse cuando se esté bajo la presencia de los factores de riesgo específicos que permitan la prevención de accidentes y que a su vez contribuyan al bienestar laboral. Tenemos aquí una imagen de un personal realizando la desinfección. Es por ello que hace dos clases hablábamos de cómo tienen que ser las paredes. Una pared de un centro de esterilización, de un área clínica o de un hospital, no puede ser solamente pintada. ¿Por qué? Porque cuando se va a proceder a la desinfección con un agente químico, la pared se va a corroer, la pared se va a pelar. Entonces, esa no es la idea, ¿no? La idea es que cuando se pase un agente químico, o en este caso, un agente desinfectante, la pared no se corroa, la pared no se descascare y el trapo con el que se va a proceder a la desinfección pueda correr suavemente, ¿no? Porque recordemos que una pared es porosa, ¿no? Entonces, el trapo se va a atracar y no vamos a lograr una desinfección como corresponde. En el caso del porcelanato, la mayólica, el trapo corre fácilmente, el material desinfectante discurre sin ningún problema. Entonces, siempre el área clínica, siempre el área quirúrgica y especialmente el área de esterilización, donde hay muchos microorganismos, hay una zona roja, como ya hemos conversado, y está altamente propensa a la contaminación al personal por la volatilidad de los microorganismos. Es por esa razón que siempre las paredes y los pisos tienen que ser de mayólica o porcelanato para facilitar su desinfección. Tenemos ahora el concepto de esterilización. Es el mecanismo de eliminación de todas las formas de vidas, incluidas las esporas, que son las formas más resistentes de virus mediante procedimientos físicos o químicos. Entonces, la única manera de eliminar esporas es con el autoclave. Entonces, a ver, ¿recuerdan ustedes por qué es con el autoclave la única manera de eliminar las esporas? A ver, me responden en el chat, por favor. A ver, me contestan, por favor. ¿Cuál es la única forma de eliminar las esporas? ¿Con qué medio de esterilización vamos a lograr la eliminación de las esporas? A ver, me indican, por favor. si lo pueden escribir en el chat. carolay, carolay, muy bien, por medio de la autoclave, Diana Jacqueline también responde correctamente, el autoclave. Exacto, Paula, calor húmedo. ¿Y por qué el autoclave? ¿Cuál es la diferencia entre el autoclave de calor húmedo con la esterilización en seco? A ver si me lo pueden mencionar en el chat. ¿Cuál es la diferencia? Albina Cruz, muy bien, la presión atmosférica, Diana Jacqueline también, muy bien. La presión, por supuesto, porque un horno de esterilización convencional solamente es calor y tiempo. ¿No es cierto? El calor, vamos a regular la temperatura, que para que exista esterilización puede ser de 200 grados a los 240 grados, pero en promedio se maneja 180 grados. Y el tiempo puede ser desde 15 minutos para gasas, 20 minutos, como para esterilizar instrumental quirúrgico, dos horas. La diferencia con el autoclave que es de calor húmedo es justamente lo que menciona la presión, el calor cambio de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, muy bien, están muy atentos y esa es la diferencia y esa es la razón por la que en el autoclave vamos a destruir las esporas. Muy bien. Ahora, el término esporicida es un agente que destruye justamente a las esporas. La exposición humana se define como la inoculación percutánea o el contacto con heridas abiertas, escoriaciones o membranas mucosas que van a tener sangre o líquidos a los cuales se les aplican las normas universales. tenemos ahora el concepto de exposición accidental. Es el contacto característico del ojo, la boca u otras membranas. Exposición parental es la punción corte o herida producida por un objeto cortopunzante contaminado con sangre o fluidos corporales de cualquier paciente. Entonces, en la exposición parental vamos a encontrar como por ejemplo cuando un personal técnico, una enfermera, un médico o un odontólogo se encuentra suturando un paciente que por ejemplo tiene VIH y casualmente se inca con esa aguja que ha traspasado las membranas del paciente. Entonces, eso es una exposición parental. La diferencia con exposición accidental es cuando por ejemplo como en el caso del COVID una persona estornudaba y te podía caer las gotículas en la membrana de la conjuntiva en la boca ¿no? Entonces había una exposición de manera accidental que te podría te podría se dice en condicional causar una infección viral ¿no? Pero la más peligrosa es la exposición parental como hemos mencionado cuando se produce un corte o una punción e inmediatamente al suturar o al hacer un acto quirúrgico te vas a cortar y vas a exponerte a ese tejido sanguíneo del paciente posiblemente infectado. Recordemos que en salud todo es posiblemente infectado. Por ello es que se tienen todas las normas de seguridad es por esa razón que se van a mantener todas las normas de bioseguridad en una central de esterilización porque todo instrumental está potencialmente infectado. Todo instrumental que ingresa al área de esterilización es potencialmente patógeno. Es por ello todo tiene una presunción de patogenicidad todo tiene una presunción de agente patógeno de agente infeccioso. ¿Ya? Muy bien. Ahora el concepto de expuesto quiere decir que está en riesgo de contagio. ahora tenemos factor de riesgo es aquel que puede ser controlado y precede al comienzo de la enfermedad es la probabilidad de incidencia de una enfermedad aquí tenemos a un personal auxiliar que está realizando la desinfección de la mesa clínica de una unidad dental. Se hace la desinfección con un agente químico. ¿Ya? Entonces cuando hay la intervención de un agente químico es una desinfección. Tenemos ahora el concepto de factor de riesgo biológico. son todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas aquellas sustancias derivadas de los mismos presentes en el puesto de trabajo y que puedan provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores tales como procesos infecciosos tóxicos o alérgicos. Se define igualmente como la posibilidad de adquirir enfermedad por el contacto de los microorganismos reconocidamente patógenos potencialmente patógenos o aquellos residuos contaminados con materia orgánica. Ahora el fluido es eh dícese del cuerpo cuyas moléculas cambian con facilidad su posición relativa y que va a brotar un líquido ¿no? Eso viene a ser un fluido el fungicida es un agente que va a destruir a los hongos tenemos ahora el germicida son sustancias que tienen la propiedad de destruir la mayor variedad de gérmenes pero en el menor tiempo posible eso es un germicida como por ejemplo aquí podemos ver un germicida que se utiliza mucho para desinfectar los pisos de los hospitales germicida concentrado tenemos ahora la incineración o cremación que es el proceso de destrucción del residuo por combustión donde este queda reducido únicamente a cenizas ahora tenemos inmunidad es el estado de resistencia de un organismo respecto a un germen generalmente por tener anticuerpos específicos frente a dicho germen que se han fabricado por su sistema inmunitario o que le han sido administrados por un suero inmune inmunización activa viene a ser la inoculación de antígenos capaces de aumentar o provocar la aparición de anticuerpos o defensas tenemos ahora inmunización pasiva es la inoculación del paciente de los anticuerpos o defensas procedentes de otra persona o animal inmune muy bien tenemos ahora el concepto de jabón es una sustancia a base de esteres de grasa que disuelve la materia orgánica no contiene sustancias antimicrobianas por ejemplo en el caso de el COVID 19 que hemos sufrido todo hace unos años se recomendaba lavarse las manos con abundante agua y jabón ¿cuál era la finalidad? el jabón tenía contiene esteres de grasa que van a romper la capa lipídica del virus evitando así su replicación y la diferencia de un jabón con un jabón antimicrobiano es que va a tener un componente mínimamente antimicrobiano que va a eliminar de manera genérica algunos microorganismos tenemos aquí una persona que se está aplicando alcohol en gel en las manos bien tenemos ahora el concepto de limpieza es el empleo de un procedimiento físico-químico encaminado a arrastrar cualquier material ajeno al objeto que se pretende limpiar la limpieza se define como el proceso de separación por medios mecánicos y físicos de la suciedad depositada en las superficies inertes que constituyen un soporte físico y nutritivo del microorganismo el agente básico es el detergente su objetivo es la eliminación física de materia orgánica y de la contaminación de los objetos tenemos ahora el concepto de limpieza rutinaria es la que se realiza en forma diaria entre paciente y paciente o entre procedimientos quiere decir que es todo proceso de limpieza que se va a realizar en ya sea que está el mismo paciente o en cambio de paciente a paciente tenemos ahora limpieza entre paciente y paciente se considera entre paciente y paciente a la desinfección realizada después de cada procedimiento quirúrgico o la limpieza terminal de la habitación ocupada para la atención ambulatoria corresponde siempre limpieza entre paciente y paciente limpieza terminal es la actividad que se realiza en todas las áreas de la institución en forma minuciosa incluyendo sistemas de ventilación iluminación almacenamientos máximo una vez a la semana o si las condiciones del área lo ameritan se van a realizar antes del tiempo programado y al alta de paciente cuando ya el paciente se retira y tiene que ingresar otro paciente pues a esa habitación medidas a exposición de membranas mucosas son medidas que se deben tomar para evitar el contacto de aplicaduras aerosoles fluidos como por ejemplo la sangre o sustancias corporales en mucosas nasales orales orales y oftalmológicas ahora tenemos el concepto de microorganismo va a ser cualquier organismo vivo de tamaño microscópico incluyendo bacterias virus levaduras hongos también algunas algas y protozoos normas universales de salud es un conjunto de normas recomendaciones y precauciones tendientes a evitar en las personas el riesgo de daño o contaminación causado por agentes físicos químicos o biológicos normas de bioseguridad son medidas de precaución que deben aplicar los trabajadores de áreas asistenciales al manipular sangre secreciones fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente independientemente de su diagnóstico tenemos ahora paciente fuente es cualquier individuo vivo o muerto cuya sangre u otros materiales potencialmente infecciosos puedan ser una fuente de exposición ocupacional para el trabajador o el usuario tenemos aquí una imagen del personal de salud en un quirófano completamente desinfectado tenemos ahora el concepto de patógeno es un agente que es capaz de causar una enfermedad es todo lo que va a ingresar en el organismo y que lo va a debilitar porque va a empezar a reproducirse a replicarse sea bacteriano sea viral la vía percutánea es practicado por la piel o a través de ella dícese principalmente de los medios de aplicación de agentes terapéuticos ahora portador hombre o animal sano convalesciente o enfermo que posee y propaga gérmenes y que por lo tanto es capaz de contagiar a otros individuos salud precauciones universales son normas internacionales con el objeto de prevenir la exposición de la piel y las mucosas a la sangre o líquidos corporales de cualquier paciente relleno sanitario de basuras es el espacio para depositar los desechos esparcibles acomodarlas y compactarlas al volumen más práctico posible tenemos ahora residuo patógeno o infecto contagioso es aquel que por sus características físicas químicas o biológicas puede causar daño a la salud humana o animal por ser un reservorio o un vehículo de infección residuo sólido es todo objeto sustancia o elemento en estado sólido que se abandona se elimina o se rechaza tenemos también el residuo sólido o características especiales es el patógeno el tóxico el combustible el inflamable el explosivo el radioactivo y el volatilizable que se incluyen también los que son por su peso tamaño volumen y van a requerir siempre de un manejo especial ahora tenemos el residuo sólido tóxico es aquel que por sus características físicas o químicas dependiendo de su concentración y tiempo de exposición puede causar daño a los seres vivientes y aún la muerte o también puede provocar contaminación ambiental ahora el riesgo se considera factor riesgo a aquel que puede ser controlado y precede al comienzo de la enfermedad los trabajadores de la salud siempre van a estar expuestos a diferentes factores de riesgo dentro de los cuales los biológicos ocupan especial atención por la diversidad agresividad de agentes etiológicos presentes en el ambiente hospitalario como por ejemplo bacterias virus hongos etcétera que pueden ocasionar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en gran medida que van a ser prevenibles tenemos por ejemplo aquí los tachos siempre con bolsa roja y tenemos el tacho negro y el tacho rojo a ver me pueden indicar ustedes cuál es la diferencia entre el tacho negro y el tacho rojo me indican por favor lo pueden escribir en el chat mi catello ruiz el negro son residuos comunes perfecto y paola paz ruiz rojo biocontaminados y negro comunes claro y mica claro los rojos para objetos contaminantes perfecto maría de pilar también contaminados residuos comunes cristina verde rojos son altamente contaminados y negro comunes y les pregunto donde se desecharán las agujas el hilo de sutura donde se van a desechar muy bien y a ver les pregunto y después cuando ya está lleno el tacho rojo ¿qué hacen? ¿lo botan a la calle? ¿qué creen ustedes que deben hacer? a ver me indican por favor ¿qué deben hacer cuando el tacho negro está lleno y cuando el tacho rojo está lleno? a ver ¿qué creen ustedes que se debe hacer? ¿qué creen ustedes que se debe hacer? a ver lo van escribiendo muy bien paola paz coloca son biocontaminados pero en tachitos de punzocortantes María del Pilar indica rotular Milca cuando el tacho negro está lleno se amarra y se bota la basura ¿y qué hacemos con el tacho rojo? a ver lo escriben en el chat ¿qué es lo que crean ustedes? no hay problema pueden colocar lo que ustedes crean estamos aquí para orientarlos a ver Milca y en la bolsa roja pasa residuos sólidos biocontaminados por supuesto muy buena su respuesta Milca la bolsa roja siempre al llenarse se tiene que almacenar porque no la podemos desechar en la calle no la podemos desechar en un contenedor de basura porque va a contener residuos biocontaminantes para ello lo recoge la empresa sea residuos sólidos sea residuos biocontaminantes pero es una empresa que obviamente tiene un convenio con el centro hospitalario con la posta con la posta de salud lo recoge y lo lleva a una planta de tratamiento donde lo incinera pero normalmente esta incineración es en plantas que están a las afueras de la ciudad como por ejemplo en Manchay hay algunos ¿no? es un centro de esterilización de residuos biocontaminantes muy bien y es por eso que le decía sobre el enterrado porque hay algunos residuos orgánicos hay algunos residuos químicos que no lo pueden quemar y tienen que ser enterrados ¿no? hay hay un protocolo de para realizar el entierro tiene que tener cierta profundidad se va a colocar y luego se van a poner diferentes capas no es que solamente se echa la tierra se pone diferentes capas para evitar pues la contaminación futura ¿no? eso es por ejemplo se entierran algún tipo de residuos que contienen mercurio algún tipo de residuos radioactivos también ese tipo de residuos se entierra muy bien entonces como mencionábamos el tachito negro es para los residuos comunes y el tachito rojo es para los residuos biocontaminantes luego de esta zona pasa a una zona de almacenaje y ya la empresa de residuos que recoge los residuos biocontaminantes los va a recoger de acá hay una zona hospitalaria de almacenamiento ahora tenemos el riesgo biológico es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes biológicos es la posibilidad de adquirir enfermedades por el contacto con microorganismos reconocidos como patógenos potencialmente patógenos o residuos contaminados con materia orgánica sin embargo el riesgo biológico depende directamente del oficio de la conceptualización que el trabajador tenga sobre el autocuidado que van a ser el uso de normas de precaución universal y de las condiciones de trabajo este riesgo está directamente relacionado con la frecuencia de exposición del trabajador en el proceso de atención a usuarios tenemos ahora el concepto séptico quiere decir que contiene gérmenes patógenos serología es el estudio de las reacciones entre antígenos y anticuerpos in vitro ahora susceptibilidad es un estado caracterizado por propensión a ser fácilmente afectado o influido tenemos ahora el concepto tratamiento de residuos es el proceso de transformación física química o biológica de los residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial y en el cual se puede generar un nuevo residuo de características diferentes ahora concepto de universalidad se debe involucrar al personal de salud incluyendo todas las áreas asistenciales los cuales deben seguir todas las recomendaciones y estándares universales para prevenir exposición a riesgos tenemos ahora el uso de barreras comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre u otros fluidos potencialmente contaminantes u otras sustancias nocivas mediante la utilización o materiales que se interpongan al contacto de los mismos ahora el concepto de virus los virus son uno de los principales microorganismos a tener en cuenta en el riesgo biológico derivado de la actividad asistencial en salud en instituciones hospitalarias los tres principales virus para los cuales se hace seguimiento serológico y preventivo en caso de un accidente con riesgo biológico como una salpicadura mucosa o una punción percutánea son por ejemplo el virus de la hepatitis B el virus de la hepatitis C y el VIH debido a su alta importancia epidemiológica en los últimos tiempos y a sus posibles graves repercusiones para la salud del personal de salud tenemos ahora ¿cuál es el propósito de la bioseguridad? este propósito va a ser promover la salud ocupacional de los trabajadores de salud mediante la vigilancia de las actividades específicas de cada área hospitalaria para prevenir la exposición a agentes físicos químicos y con riesgo biológico la educación continua a los trabajadores de salud sobre sus riesgos y medidas de protección la definición y aplicación de las normas de bioseguridad el suministro oportuno y continuo de los insumos necesarios para la protección la vigilancia permanente del grado de prevención y riesgo a lo que se encuentran expuestos los trabajadores dentro del hospital tenemos tenemos ahora estrategias generales de prevención de las infecciones transmitidas por la sangre y los fluidos corporales tenemos el código de buenas prácticas uso de precauciones universales las barreras naturales como van a ser la piel y mucosas el lavado de manos las barreras químicas por ejemplo el hipoclorito el glutaraldehído y la clorexidina que sabemos que se utiliza para la desinfección y para la esterilización en frío tenemos también las barreras físicas como van a ser los guantes las mascarillas lentes protectores mandilón gorros etcétera y las barreras biológicas van a ser las vacunas y las inmunoglobulinas ahora ¿qué es la exposición? es el contacto que implica riesgo con un agente que puede transmitirse por la vía donde se está produciendo el contacto tenemos tipo de agente y daños a los que se está expuesto por ejemplo tenemos biológicos que viene a ser virus bacterias hongos o parásitos que pueden producir enfermedades tenemos también fenómenos de exposición físicos como lo son la radiación pueden producir por ejemplo malformaciones fuego ¿no? esto va a producir quemaduras tenemos también la electricidad que obviamente produce electrocusión y los químicos son sustancias tóxicas o corrosivas que va a producir lesiones en la piel en la mucosa los ojos va a producir envenenamiento tenemos exposición mecánica son accidentes por máquinas estructuras y equipos que van a producir lesiones traumáticas diversas tenemos fenómenos ergonómicos se define la ergonomía o factores humanos como la disciplina científica relacionada con la compresión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos elementos de un sistema y la profesión que aplica teoría principios datos y métodos de diseño para optimizar el bienestar humano y todo desempeño del sistema tenemos ahora el concepto de riesgo biológico consiste en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de un organismo que plantea sobre todo una amenaza a la salud humana esto puede incluir los residuos sanitarios muestras de un microorganismo virus o toxina puede ser proveniente de una fuente biológica que puede resultar patógena el término y su símbolo asociado se utilizan generalmente como advertencia de modo que esas personas potencialmente expuestas a la sustancia los sepan para que puedan tomar las precauciones del caso tenemos las principales medidas de riesgo biológico entre todas las recomendaciones acerca de la protección de riesgo biológico a las que se han demostrado mayor eficacia van a ser primero la aplicación de las precauciones universales la inmunización de los trabajadores de salud y el aislamiento de los pacientes infectados tenemos este símbolo que significa atención riesgo biológico cuando lo veamos en un centro hospitalario en un centro de salud tenemos que tener precaución porque ya nos están advirtiendo que hay un riesgo biológico quiere decir que va a haber una exposición de agentes patógenos agentes nocivos hacia las personas tenemos ahora el concepto de salud ocupacional es el conjunto de medidas y acciones dirigidas a preservar mejorar y reparar la salud de las personas en su vida de trabajo individual y colectiva es una rama de la salud pública que tiene por finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones también es para prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por todos los factores de riesgo y se va a adecuar al trabajo del trabajador atendiendo a sus aptitudes y capacidades la salud ocupacional persigue el más alto grado de bienestar y seguridad de los trabajadores consiguiendo así aumentar la productividad de una organización del país es muy importante que en una institución exista el área de salud ocupacional debido a que hay trabajos que causan demasiado estrés y este estrés puede producir cuadros de ansiedad cuadros de depresión en los trabajadores pero no solo eso sino también para evitar accidentes laborales para monitorear al personal como se encuentra en el caso de la presión arterial pacientes hipertensos en el caso de como se encuentra la glucosa en los pacientes diabéticos poder hacerles un seguimiento de esta manera se evita deterioros de la salud se evitan también así los accidentes laborales justamente ahora venimos a hablar de eso el accidente laboral es todo suceso repentino y prevenible que sobrevenga por causa o con acción del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica una perturbación funcional una invalidez o también la muerte es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor pero bajo su autoridad incluso aún fuera del lugar del trabajo como por ejemplo puede ser que el el encargado el administrador o el jefe lo mande a traer algún producto de otro centro hospitalario o simplemente de otra área hospitalaria y justo ahí pasó un accidente entonces no es en su lugar de trabajo en sí pero fue siguiendo las órdenes de un superior incluso hoy en día se va a denominar un accidente laboral cuando de tu casa te estás desplazando al trabajo y puede ser que te doblaste el pie también es un accidente laboral porque estabas yendo de tu casa al trabajo o de tu trabajo a tu casa entonces hoy en día también se van se va a a clasificar como accidente laboral tenemos ahora el peligro es algo que tiene potencialidad de causar daño a personas equipos instalaciones o al medio ambiente el riesgo es la probabilidad o posibilidad de que ocurra un daño a partir del peligro entonces en los casos más comunes de accidente laboral dentro de un centro hospitalario está cuando se va a colocar la tapa de la aguja y se usa de esta manera ahí se producen los accidentes las punciones tenemos ahora el concepto de condiciones inseguras es cualquier condición del establecimiento de salud que puede contribuir a un accidente como por ejemplo una infraestructura inadecuada la falta de orden limpieza instalaciones eléctricas inadecuadas y riesgo de incendios entonces cuando hay hacinamiento de camillas en un centro hospitalario va a producir tropiezos cuando se encuentra el piso húmedo va a producir resbalones y cuando hay demasiada aparatología conectada con extensiones hay riesgo de incendios y también riesgo de electrocución tenemos ahora precauciones universales son el conjunto de procedimientos destinados a proteger al personal de salud de la exposición a productos biológicos potencialmente contaminados tenemos por ejemplo una política de control de infecciones es el conjunto de técnicas y procedimientos para la protección del personal de salud de posibles infecciones por ciertos agentes principalmente VIH durante las actividades de atención a pacientes o durante el trabajo con fluidos o tejidos corporales de estos dado que se asume que cualquier paciente puede estar infectado por algún agente transmisible por sangre se aplica en todas las situaciones en las que se manipula sangre fluidos corporales secreciones y también elementos punzocortantes tenemos ahora el lavado de manos es el método más eficiente para disminuir el traspaso de material contaminado de un individuo al otro cuyo propósito es la reducción continua de la flora resistente y la desaparición de la flora transitoria de la piel se considera que la disminución de esta es suficiente para prevenir las infecciones hospitalarias cruzadas el lavado de manos elimina la mayor parte de los contaminantes patógenos y la higiene con agua y jabón siempre va a ser suficiente en la mayoría de los casos tenemos aquí cuando realizar el lavado de manos al ingresar al área de trabajo y al retirarse del mismo antes y después de tomar un contacto con paciente y sus elementos al terminar el turno en el lugar de trabajo al tocar las zonas anatómicas del cuerpo antes y después de ingerir líquidos después de usar los sanitarios después de estornudar toser tocarse la cara antes de preparar la medicación o hidrataciones antes y después de realizar un procedimiento invasivo antes y después de curar heridas atención de neonatos antes de efectuar cualquier procedimiento quirúrgico como es el lavado quirúrgico tenemos ahora el concepto de barrera de protección aquí se implica la protección para evitar riesgos como el uso de guantes mascarilla lente protectores mandiles botas gorro todos los equipos de EPP equipo de protección personal ahora respecto al uso de los guantes sirve para disminuir la transmisión de gérmenes del paciente a las manos del personal de salud el uso de guantes no es sustituible o sea no sustituye el lavado de manos se tiene que lavar las manos y se tiene que colocar guantes por supuesto el uso de los guantes es imprescindible para todo procedimiento que implique contacto con la sangre y otros fluidos corporales la piel no intacta membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre una vez colocados los guantes no se debe tocar la superficie ni áreas corporales que no estén libres de contaminación los guantes obviamente deben cambiarse para cada paciente o para cada procedimiento en el mismo paciente el uso de las mascarillas sirven para prevenir la transmisión de microorganismos que se propagan a través del aire y aquellos cuya puerta entrada y salida puede ser el aparato respiratorio hay tipos de mascarillas como por ejemplo respirador de partículas biológicas mascarillas simples para polvo respiradores para polvo industrial tenemos la utilización de las mascarillas deben colocarse cubriendo la nariz y la boca deben mantener colocada la mascarilla dentro del área de trabajo y mientras se realiza la actividad se debe evitar la manipulación de la mascarilla una vez colocada en áreas de bajo riesgo se debe utilizar para procedimientos invasivos que impliquen riesgo de salpicaduras como una porción arterial aspiraciones intubación y también en las áreas de alto riesgo como por ejemplo en los casos donde hay pacientes con TBC en servicio de neumología infectología anatomía patológica por ejemplo por la volatilidad de los agentes patógenos los lentes protectores se debe utilizar como forma de protección de los ojos y es adaptable al rostro debe cubrir completamente el área periocular en su uso se es para la atención de emergencia quirúrgica la sala de operaciones el centro obstétrico también para procedimientos invasivos y también para necropsias tenemos ahora el mandil y el mandilón largo está indicado en todo procedimiento donde hay exposición a líquidos de precaución universal como por ejemplo lo van a hacer drenaje de abscesos atención de heridas parto punción de cavidades entre otros deberán cambiarse de inmediato cuando haya contaminación visible con fluidos corporales durante el procedimiento y una vez concluida la intervención tenemos el tipo de actividad el mandil común por ejemplo es para una atención directa al paciente el mandil limpio es para higiene y comodidad del paciente también para la curación de sus heridas algunas actividades en laboratorio el mandilón estéril se utiliza para procedimientos quirúrgicos también el uso en la sala de operaciones en partos en unidad de cuidados intensivos unidad de cuidados intermedios en neonatología y tenemos también el mandil impermeable que es se utiliza en la sala de partos en la sala de operaciones en la lavandería aquí tenemos los ambientes con adecuada ventilación e iluminación estos ambientes van a prevenir la transmisión de infecciones que se transmiten por vía aérea como por ejemplo las tuberculosis infecciones respiratorias altas virales en el caso de los niños la separación entre cama y cama debe ser de 1.5 metros todo ambiente debe recambiar el aire seis veces en una hora el ingreso de luz debe ser de preferencia luz natural durante la jornada de trabajo es lo aconsejable tenemos ahora concepto de desinfección esterilización o descarte adecuado de los instrumentos luego de usarlos se deben eliminar los agentes infecciosos mediante procedimientos de desinfección o esterilización sobre todo el material médico quirúrgico o reutilización del mismo luego de usar el material no descartable como por ejemplo lo son las tijeras las agujas la punción de la biopsia las pinzas todo el material quirúrgico se debe sumergir en solución con detergente lavado realizar la desinfección o esterilización por calor seco húmedo no se debe colocar material no descartable en hipoclorito de sodio o lejía tenemos ahora la descontaminación y limpieza adecuada de ambientes garantiza la eliminación de agentes infecciosos en los ambientes como por ejemplo pisos paredes ventanas servicios higiénicos todo servicio deberá tener un recipiente con hipoclorito de sodio al 1% para realizar la desinfección del mobiliario y o superficies en caso de derrame en caso de derrame de material contaminado debe ser asumido por todo el personal de salud del establecimiento rociando sobre la superficie un volumen de hipoclorito de sodio por proporcional al derramado se debe llamar al personal de limpieza y consultar el plan de contingencias del plan de manejo de residuos sólidos hospitalarios según la institución en caso de accidente tenemos aquí en la imagen a un personal de limpieza realizando la desinfección de un área clínica y siempre se debe colocar como se humedece el piso y se resbala se debe colocar un cartel que dice atención el piso está húmedo también no sólo para resbalar para que el paciente o la persona no se resbala sino también para evitar el riesgo de electrocución clasificación y distribución adecuada de pacientes hospitalizados se debe clasificar a los pacientes hospitalizados por su posibilidad de contagio como por ejemplo por la forma de transmisión de la enfermedad si es por vía aérea por gotitas por contacto ¿no? como apreciamos aquí en la imagen a un paciente de la época del COVID que se encontraba aislado ¿no? aquí podemos ver que el personal estaba completamente cubierto como corresponde con los EPP y el paciente aquí se encontraba aislado se encontraba aislado como ustedes saben en el COVID se tenía que aislar al paciente primero por 15 días luego por 7 días si fue cambiando el protocolo porque era algo nuevo ¿no? tenemos las normas para el uso de equipos eléctricos siempre se debe evitar una línea a tierra para evitar las muertes por descarga eléctrica se debe utilizar un adecuado sistema de cableado para evitar los cortocircuitos se debe capacitar al personal en el uso de los equipos eléctricos siempre se debe contar con señalización y advertencia suficientes deben existir normas en el uso de oxígeno como por ejemplo contar con instalaciones sin denmes sin fugas no fumar por supuesto ni prender fuego en zonas de uso de oxígeno se debe realizar una revisión periódica de fugas contar con señalización y advertencia suficiente los balones contarán con el equipo necesario para soporte o fijación y lo necesario para el adecuado transporte vamos a pasar aquí a los de salud e inmunizaciones para la selección del personal que ingrese a laborar se debe contar con una evaluación médica como lo es por ejemplo el examen médico completo a todo el personal debe realizarse una vez al año en él se debe incluir el despistaje de TBC entre otras afecciones y esto es necesario implementar pues en el programa de salud ocupacional el personal debe recibir inmunización contra la hepatitis B vamos a pasar aquí el flujo de la central de serilización el flujo deberá ser unidireccional es decir que el material contaminado debe ingresar por una ventana de paso del área roja y continúa su proceso a través de la ventana de paso por el área azul para luego ser entregado dicho material al usuario a través de la ventana de entrega del área verde no debe existir cruce de personas ni de material en ninguna de las áreas quiere decir que no se puede pasar del área que está contaminada al área estéril las normas de bioseguridad para consultorios externos es importante considerar las áreas correspondientes a los consultorios externos como parte importante de la bioseguridad del hospital por cuanto son la puerta de entrada de todos los pacientes que acuden para su evaluación profesional los consultorios externos deben disponer de los siguientes elementos adecuados como para el lavado de manos el jabón líquido y el papel toalla el personal deberá utilizar el servicio de jabón líquido y papel toalla con sus respectivos dispensadores después de cada atención procedimientos invasivos para el diagnóstico y tratamiento en consultorio externo implican un riesgo real de contagio en la transmisión de enfermedades infecciosas para el personal de salud y para los usuarios tenemos por ejemplo aquí un personal que trabaja en el área de esterilización y esta maquinita es una máquina de sellado de empaquetamiento de material que va a ingresar al autoclave se empaqueta aquí se sella esta es una selladora este es el empaquetamiento viene por diferentes medidas luego se empaqueta y esta es la selladora está completamente sellado y recién se introduce en el autoclave tenemos la norma de bioseguridad para el personal de cirugía utilice permanentemente el equipo de protección personal concerniente a gorro mascarilla guantes utilice el equipo de aspiración mecánico cambio oportunamente los recipientes de drenaje importante clasifique la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes procedimientos efectúe la desinfección y la limpieza en curas quirúrgicas empleando las técnicas correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes de acuerdo a los procedimientos básicos de limpieza y desinfección tenemos ahora las normas de bioseguridad para salas de hospitalización utilice guantes para realizar la toma de muestras de sangre curaciones baños de recipientes aseo de unidad utilice además lentes protectores mascarilla y delantero de plástico para curaciones y procedimientos donde se espere salpicadura derrames aerosoles o salida explosiva de sangre y líquidos corporales también antes de utilizar las muestras de sangre antes de desechar los sistemas de drenaje por supuesto aquí tenemos pues afiches de las medidas preventivas de COVID cuando recién nos vimos pues de frente contra la pandemia las primeras normas eran quédate en casa usa mascarilla lávate las manos usa alcohol el distanciamiento social se debe desinfectar los objetos y evitar las aglomeraciones eran las recomendaciones de todos los gobiernos hacia su población vamos a pasar aquí las normas de seguridad para el área de emergencias se tiene que tener en cuenta las técnicas de asepsia con materiales estériles precauciones estándares lavado de manos lavado de superficies cutáneas se debe también tener la vestimenta apropiada no comer no fumar no guardar alimentos en el área laboral limpiar implementos después de cada procedimiento no se debe realizar procedimiento en contacto con fluidos en caso de lesiones cutáneas los protectores en el manejo de ropa del paciente se debe transportar en bolsas selladas y rotuladas área de trabajo saciadas y despejadas lavado de manos siempre al terminar la jornada importante ahora respecto a los desechos hospitalarios siempre debe haber dos basureros uno negro o transparente que es para desechos comunes y el rojo para los desechos peligrosos o biocontaminantes que hemos hablado hace un momento aparte de ver un basurero de plástico rígido bolsa de basura del mismo color de cada tacho el logo de bioinfección el basurero rojo por supuesto las bolsas se deben llenar solo al 75% para que puedan ser cerradas las jeringas se deben depositar completas el contenedor rojo se llena también al 75% y el material cortante como las agujas debe ir en un recipiente aparte y aquí las empresas de residuos biocontaminantes dan como una especie de galoneras los recipientes se sellan en el mismo sitio de generación no se debe remover el material punzo cortante no acumular en los envases se deben poner los desechos comunes en bolsas rojas y viceversa tenemos también precauciones estándares que son importantes conocer como el lavado de manos los guantes siempre reducen la posibilidad de infección los guantes de ules o para las labores de limpieza los guantes limpios para tocar membranas no intactas y los guantes estériles es en riesgo de potencial infección tanto de de operador o médico a paciente o de paciente a médico se debe usar jabón simple se debe usar mascarillas con lentes algunas con filtro se debe usar el amo quirúrgico todo ello ¿no? por ejemplo tenemos normas también para riesgos biológicos como por ejemplo se van a aplicar las medidas estándares tiene que haber un carnet de sanidad los alimentos deben ser transportados y almacenados correctamente hay normas para riesgos ergonómicos se debe ajustar la silla para evitar lesiones como conversamos en la clase anterior y también hay normas para almacenar el material estéril ejemplo el área de tránsito restringido debe ser lejos de la tubería hay conductos de ventilación lámparas de luz caliente se debe almacenar en gabinetes cerrados para un control de temperatura y humedad debe hacerse una limpieza y revisión periódica todo paquete sospechoso se debe descartar y todo paquete debe tener un contenido identificado como fecha de vencimiento y número de control de lote tenemos ahora las normas de bioseguridad para el área de emergencias por las características de los pacientes que se atienden en su mayoría con diagnósticos presuntivos y poliotraumatizados generan demasiado estrés que se suma a las condiciones ambientales y al alto riesgo biológico que debe afrontar el personal en desarrollo de su labor el riesgo de contacto con sangre y fluidos corporales se incrementa por lo cual el personal debe mantenerse alerta debe mantener siempre las gafas protectoras y las mascarillas en un lugar de disponible de fácil acceso debe mantener disponibilidad de guantes estériles y no estériles siempre en suficiente cantidad tenemos ahora áreas en centro quirúrgico tenemos por ejemplo la zona libre el personal que labora en el hospital y otras personas autorizadas por jefatura pueden ingresar demarcación inicia en la puerta de ingreso al centro quirúrgico hasta la segunda puerta en dirección a los vestidores la vestimenta siempre uso de botas los familiares que ingresan al ambiente de recuperación también deberán usar mandilón y botas para así mantener la esterilidad zona semi rígida el personal que va a ingresar son cirujanos anestesiólogos enfermeras técnicos de enfermería pediatras personal de neonatología laboratorio y rayos la vestimenta va a ser con ropa no estéril bata chaqueta pantalón y botas la demarcación va a ser la segunda puerta hacia los vestidores hasta la puerta de ingreso de los quirófanos zona rígida el personal anteriormente mencionado y personal de limpieza vestido siempre adecuadamente con la vestimenta que corresponde a chaqueta pantalón gorro mascarilla lentes para los cirujanos y botas la demarcación de la segunda puerta hacia los vestidores en dirección hacia las diferentes salas quirúrgicas todo el equipo de protección personal debe mantenerse estéril al terminar el procedimiento quirúrgico y debe ser retirado todo el equipo de protección personal y colocarlo en los contenedores correspondientes por ningún motivo el personal se debe desplazar con la indumentaria fuera de servicio ahora tenemos para finalizar el procedimiento todos los pacientes quirúrgicos se consideran contaminados siempre todo el personal debe utilizar guantes cuando manipula sangre fluidos corporales o materiales quirúrgicos contaminados el personal debe usar guantes cuando lleva a cabo o cuando ayuda en la realización del cuidado que involucre el contacto de las mucosas del paciente o las superficies no intactas de la piel el personal debe usar guantes cuando lleva a cabo o cuando ayuda a la realización del cuidado que involucre el contacto con mucosas del paciente las mascarillas deben ser utilizadas desde el ingreso al centro quirúrgico y luego deben descartarlas adecuadamente cualquier elemento agudo incluso hojas de bisturí agujas instrumental pulso cortante debe ser manipulado siempre con extrema precaución el personal debe lavar completamente sus manos antes y después del contacto con el paciente el personal siempre debe lavarse la mano después de contacto con fluidos corporales a pesar de haber usado guantes cuando se descarten gasas contaminadas durante la cirugía el recipiente receptor debe estar situado cerca del paciente y cerca al equipo quirúrgico la ropa sucia y los desperdicios deben ser descartados en recipientes adecuados y no debe permitirse el contacto con áreas limpias no contaminadas cuando se derrama sangre o fluidos corporales debe verterse con cuidado por ejemplo hipoclorito de sodio al 10% sobre el derrame antes de la limpieza y esperar 10 minutos con la finalidad de producir la desinfección todo personal de salvo operaciones debe ser inmunizado contra tétano y contra el virus de la hepatitis B por riesgo de contagio todo personal cuya superficie cutánea expuesta no esté intacta y esté drenando un exudado debe ser excluido de las tareas de la salvo operaciones hasta que su lesión haya cicatrizado muy bien entonces si tienen alguna pregunta pueden escribirla al chat en este momento si no tienen preguntas mientras la van elaborando yo les pregunto ¿cuál es el accidente hospitalario más común que se presenta? a ver si me pueden responder en el chat la salvo operaciones ¿cuál es la salvo operaciones que se presenta? Gracias. Parolay indica picarse con agujas. Paola Paz, accidente pulso cortante. Sí, efectivamente. ¿Y qué creen ustedes que debemos hacer para evitar este tipo de accidente pulso cortante? A ver, lo van a escribir en el chat. ¿Y qué creen ustedes que debemos hacer? Tenemos que tener siempre nuestro EPP, sobre todo los guantes. Sí, por supuesto. Pero los guantes no nos van a evitar picarnos con la aguja. Pero está bien, tenemos que tener siempre el EPP y los guantes. A ver, María Pilar, eliminar en el tacho inmediato de realizar el procedimiento. Está bien. Paola Paz, correcto uso de manejo de residuos. Muy bien. Dina Lois, siempre colocar en el contenedor de pulso cortantes o en su riñonera. Sí, y tengamos cuidado al tratar de colocar la tapita porque ahí suceden los accidentes. Lo que se recomienda es no coger la aguja con la tapita. No. Una mano en cada uno no. Con una mano vamos a colocar, se deja la tapita en la mesa o en el área clínica y con la punta vamos a recogerla. Y después simplemente se presiona, ¿ya? Para evitar así los accidentes. Sí, no reencapuchar la aguja. Muy bien. Un accidente también muy común es cuando se rompe la ampolla para colocarla intramuscular. Entonces, ahí también debemos evitar porque ese corte puede producir incluso la laceración del nervio radial y no van a poder mover el pulgar. Entonces, en ese caso, colocar abundante gasa abajo y arriba y de esa manera cortar, de esa manera hacer el movimiento, pero siempre con gasa. Si no hay gasa, con algodón, porque en la biohospitalaria he visto varias veces este tipo de accidentes y aparte que les va a producir una herida, les puede lacerar el nervio. Entonces, esos son accidentes bastante comunes. Otro accidente muy común son las quemaduras. Tanto si se toca una esterilizadora de calor seco, si se toca un autoclave o la quemadura por agente químico de esterilización química. ¿Qué otro accidente puede ocurrir en el hospital? A ver, indíquenme, por favor, en la biohospitalaria, en la central de esterilización. A ver, me indican, por favor. Por ejemplo, sería la... A ver, Karolay. Muy bien, contacto con fluidos biológicos contaminantes. Muy bien, ¿cuál otro? A ver, Karolay, la pregunta es, ¿qué otros accidentes son los más comunes en la biohospitalaria o en la central de esterilización? María del Pilar indica la colaboración. contaminación paula paz quemaduras por el mal manejo del autoclave sí muy bien puede ser también la electrocución puede ser también las caídas no es cierto las caídas las quemaduras la electrocución los cortes también algo muy muy presente el estrés debido a la sobrecarga laboral la ansiedad no hasta la depresión incluso carolay muy bien derrame de agentes químicos la exposición a agentes patógenos cuando no se utilizan los cpp como corresponde todos ellos son accidentes que van a ocurrir en un centro hospitalario o un centro de esterilización muy bien muy bien han estado muy atentos me gusta porque son una clase bastante interactiva han respondido muy bien a las preguntas y si no tiene más preguntas le doy pase al coordinador ha sido un gusto paola alumnos en general ha sido un gusto poder brindarles la clase espero les haya gustado y el día miércoles por supuesto tenemos nuevamente la clase ahora le doy pase al coordinador para que pueda darle algunas indicaciones sí